Música Un aplauso grande a Leo, 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 Tomesilla y Rincón Azul, Ramiro Escobar ¡Va! Un aplauso grande a Leo, Leo, Tomesilla ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Dale! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Bien, 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 bien ¡Dale, vale! ¡Dale! ¡Dale, rami! ¡Bien, Leo, eh! ¡Ari! Instale de mano ¡Ven velocidad! ¡Den segundo, vale! ¡Bien, primero! ¡Leo! ¡Bien! ¡Vamos, Leito! Bien, bien, Rami, bien, Rami, bien. Estoy llevando bolas, bien. Dale, Leo, eh. Cállate, en el medio. Bien, bien. Cerradito, cerradito. ¿Cómo es bueno, boludo? Bien, Rami, bien. Bien, Rami. Bien, bien, bien. Dale, Leo, dale. Bien, bien, baja. Antes de derecha, Lio. Bien, bien, ya. ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! Bien, agarra, Leito. ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! ¡Bam! ¡Vamos! ¡Ven ahí, por ahí! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami y Llo! ¡Bien, Rami y Llo! ¡Bien, Rami y Llo! ¡Bien, Rami! ¡Sacalo de la quinta al servicio! ¡Más! ¡Dale, Leo! ¡El mejor! ¡Dale! ¡Bien, Rami! ¡Bien, bien! ¡Mires a derecha! Bien, bien, ahí estoy, ahí está, está sentido, eh. Bien, Leo, eh. Eso, bien, Rami, bien, viejo. Viene ahí boxeando, viene ahí boxeando. Bien, bien, dale, dale. Bien, Rami, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, Rami. Mira la guardia, Leo. Bien, bien, Rami. Bien, 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 bien. Eso boxeo. Bien, Rami, bien, viejo, bien. Bien, vamos, bien. Vamos, Leo, vamos. Bien, Rami, bien. Es todo suyo, todo aquello. Tranquilo nomás. Tres manos, tres manos, listo. Correme la cabecita hacia el costado y tirá su llamo. Ahí está. Bien, Rami, bien. Bien, Rami, bien. Bien, Rami, bien. Ahí está, dale, dale. Está bien. Bien, Rami, bien. El final de entrada. Correr a la habitación del costado. Eso. Eso. Bien, Rami, dale, dale, dale. Bien, Rami, bien. Bien, Rami, bien. Vale, vale. Que se termina. Deja todo. ¡Blo, va, 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 va! ¡Blo, va, va, va! ¡Blo, 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 va! Fallo de la pelea, ganador Rincón de Azul, Ramiro Escobar.